hola que tal amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aqui les vuelvo a mostrar otro video review en el cual les muestro mis autos de coleccion y como pueden ver ahora les estoy trayendo un vehiculo que es de una coleccion nueva que esta llegando a chile que se llama autobuses del mundo que es una coleccion que incluye 15 replicas representando a distintos buses de distintos paises y como pueden ver el turno en esta ocasión es para el autobus de dos pisos de londres o double decker como se les dice allá a ese route master y bueno pongo por un momento aqui la camara y vamos a empezar bueno aqui tienen este hermoso bus de color rojo de londres de londres de la tradicional capital británica y tal como les dije tiene dos tiene dos pisos claramente es un bus este bus característico de la ciudad de londres y es fabricado por una marca británica que fabrica especialmente camiones y autobuses que se llama AEC y cuyo modelo es route master y bueno como pueden ver tiene el volante exactamente en el lado derecho porque por si no lo sabían para los que no saben todos los vehículos que circulan en Inglaterra llevan el volante en el lado derecho en el asiento derecho y bueno ahí pueden ver entre sus detalles la parrilla frontal como por ejemplo el radiador las luces también ahí pueden ver la patente del del vehículo que dice ALD 97 6B pueden ver que tiene unos espejos retrovisores ahí hay un limpia parabrisa también pueden ver que dice town center una letra T y y turismo turis turis turismo en inglés que es la esta es la patente o sea este es el letrero que siempre traen los autobuses del mundo para indicar a a que que ruta realizan a que destino van estos buses también podemos ver la la propaganda la el letrero publicitario que dice visit London podemos ver también un dibujo del London Eye la esa rueda gigante de de Londres el tradicional Big Ben y el puente y uno de esos puentes que están en sobre el río Támesis ese que con dos torres también ahí dice London Transport Port y ahí también también ahí dice RM RM 18 33 ahí pueden ver que ahí dice London Tourism Turismo Londres también ahí dice aquí tiene otro letrero pero la parte trasera de la ruta que realiza también ahí dice visit London bueno este mismo letrero de publicidad que está al otro lado también ahí dice también ahí también dice London Transport se le puede ver también los asientos ahí la escalera hacia el segundo piso el el fierro para firmarse cuando hay que bajar o cuando la micro anda muy muy lindo este bus me encanta demasiado además los rines están pintados de color rojo además puede rodar sin ningún problema rueda perfectamente de muy buena calidad esta miniatura muy bacán muy linda llama mucho la atención y bueno una cosa que les quiero decir es que yo recomiendo esta colección y recomiendo también mucho esta primera entrega de la colección de autobuses el mundo que está saliendo gracias al diario la última noticia esta colección trae buses muy lindos y por eso la recomiendo toda y también recomiendo todos los vehículos de esta colección así que comprela en kiosco porque ya va a estar disponible y se supone que salen en ¿cómo se llama esto? salen en cada 15 días cada 15 días según lo que me dijo la vendedora de un kiosco que cada 15 días salen la entrega y bueno ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado espero que les haya gustado soy TF Coyote F1 que estén todos bien chao cambio y fuera chau chau chau